para recullar al gobierno, al Estado. El día 6 de agosto de 2003, intentó cerrar la normal. Con la fuerza pública, con la fuerza grandera, reprimió a los estudiantes. Y esto nunca se nos olvida como normal. Por ello, este día salimos nuevamente a las calles a gritarle al gobierno que Maxima Sá, no se calla, que Maxima Sá nunca se le olvida lo que le hace al gobierno. Por eso, compañeros, compañeros de lucha, vamos a seguir exigiendo nuestros derechos como estudiantes. Nunca nos vamos a quedar callados. Aquí estamos los que luchamos, los que exigimos cada día un porvenir mejor, una mejor calidad de vida para nosotros. Por ello, aquí están algunas representaciones de algunas organizaciones sociales, estudiantiles. En Chiapas están sucediendo muchas cosas. Un caso muy sonado es el del doctor Grajales Luca, que más que nada fue detenido injustamente. Y hay otros casos que prácticamente la Fiscalía General del Estado han dejado pasar con la impunidad. Por ello, este día salimos a repudiar al gobierno, porque esa fecha del 2003 intentó cerrar nuestra normal. Por ello, compañeros, no nos vamos a callar, nunca nos vamos a dejar. Pedimos el apoyo de la federación, y se está viendo el apoyo de la federación. Así vamos a mantenernos en el futuro, compañeros, para que en un nuevo momento el gobierno intente cerrar nuestra normal, intente acabar con nuestros derechos como estudiantes, y eso no lo va a lograr. Seamos la pesadilla de quienes pretenden arrebatar nuestros sueños. Si bien, reciban un cordial saludo de parte de la Armada Gran Matumachá, sean bienvenidos a todas aquellas organizaciones sociales, estudiantiles, magisteriales, que se encuentran presentes. De igual forma, la sociedad que nos está observando a través de los medios de comunicación, para dar a conocer el porqué de esta marcha. Año con año, después de aquel 2003, se ha dado esto, con la finalidad de poder dar a entender a la sociedad y al gobierno, al Estado, que no olvidamos aquella represión sufrida el 6 de agosto del 2003. que formó parte, ya forma parte de nuestra historia como normalistas rurales pertenecientes a la delegación de Matumachá, de igual forma, a la federación. Es un golpe que nos dieron en ese entonces y muchos de los que ha atravesado la normal rural Matumachá, muchas de las cuales también han sufrido los diferentes normales rurales de diferentes estados del país. Sabemos muy bien que somos el foco rojo para ellos. La mira la tiene expuesta sobre nosotros. Realizamos esta marcha conmemorativa donde, de igual forma, repudiamos todas las acciones cometidas en el transcurso de estos tiempos, en la actualidad. no únicamente nos enfocamos en la parte que ya pasó, sino también en el presente. Sabemos muy bien que en la actualidad en el estado de Chiapas se han dado muchas problemáticas que aquejan a la sociedad. Entendemos la situación de la pandemia del COVID y por este medio vamos a conocer a la sociedad que no hacemos esta marcha con la intención de interrumpir sus actividades. Es una marcha conmemorativa que año con año lo vamos a realizar. De igual forma vamos a conocer a la sociedad que vamos a tomar las medidas necesarias porque estamos conscientes de que la situación de la pandemia tampoco es fácil. Si bien, compañeros, los observadores, la parte de la historia de Matumatzá ha marcado gran parte del normalismo rural donde hubo violencias contra niños, pares de familia, personas de la tercera edad y jóvenes estudiantes donde quitaron los internados, arrebataron una parte de nuestra esencia. De igual forma, como ya se mencionó, esto lo hacemos para recordar todas aquellas atrocidades que se dieron en ese tiempo. En esa circunstancia, en esos hechos, se sabe de que murió uno de los, asesinaron a uno de los de los choferes del autobús de Tenería, Joel Martínez. Algo que, sinceramente, los hechos quedaron impunes. A quienes se acusaban de ese hecho, a los mismos normalistas cuando no fue así. Por esto mismo, sabemos que como normalistas rurales, sabemos que como somos hijos de parte de una madre que nos ha acogido, nos ha dado comida, nos ha dado ropa, nos ha dado educación y por ello siempre hemos salido a luchar para que no nos quiten ninguna de estas. Porque también, como se sabe, nos pertenece. Es un derecho y no solamente peleamos por los derechos que nos corresponden como normalistas, como estudiantes, sino por todas aquellas causas que se dan en la sociedad, todas aquellas problemáticas. las que nos han dado las que nos han dado en la sociedad, las que nos han dado donde no tenemos los suficientes recursos para poder pagar nuestra carrera. Por eso, estamos aquí presentes los hijos de Maximaxtá, recordando aquel hecho en el cual nuestra escuela iba a ser cerrada. No olvidamos, y desde aquí decimos al gobierno que Maximaxtá va a estar en fe de lucha. En nuestra mano, en nuestra lucha, organizaciones especiales, en el sector salud, desplazados de diferentes municipios, todos a los del gobierno aburriados, todos a los que están presentes. Venimos desde aquí, estamos presentes, aquí estamos luchando, porque la escuela sigue viva, porque la escuela quiere lucha, porque nos necesitamos de ella, porque no tenemos recursos para poder llegar a la escuela.